Este tema seguirá dando mucho de qué hablar, sobre todo la gente estará pendiente de la resolución de las autoridades, así es que lo esperamos de nuevo en este espacio. Y bueno, también a usted le recordamos que el SPR transmitirá las mesas de diálogo que se organizan en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, aquí en la Ciudad de México. Y bueno, también si desea comunicarse con nosotros, le pedimos que lo haga a través de nuestras redes sociales que están apareciendo en su pantalla.